Alrededor de 40 alumnos de una población de 500 que integran el Complejo Educativo Profesor Vidal Umanzor del Distrito de Concepción de Oriente, en la zona norte de la Unión, tienen algunas deficiencias en el aprendizaje, según Herbert Chávez, subdirector, quien agregó que esta situación también se derivó de la pandemia por el COVID-19, afectando más a los alumnos de primer y segundo ciclo. Bueno, hemos tenido una serie de proyectos que hemos desarrollado. En primer lugar, todavía desde el principio del año empezamos con los alumnos que tenemos en deficiencia, especialmente los de primer ciclo y segundo ciclo. Hay muchos alumnos que tienen deficiencia en lectoescritura y en matemáticas. Eso fue lo primero que fortalecimos, un plan para que ellos a estas alturas del año pudieran ya estar anivelados con la población, anivelados, digamos, con los demás compañeros. ¿Qué se hizo ahí? ¿Cómo se logró trabajar? Este, bueno, se hizo un plan de trabajo, este, dando una semana, digamos, un día a la semana, donde se tenía ese grupo de alumnos y fortalecerles esas debilidades que habían tenido, especialmente en el tiempo de la pandemia. Desde ahí se viene arrastrando con un déficit. Desde allí, todos, digamos, de los alumnos que tenemos allí, de tercero, cuarto, quinto, ya, este, fue ahí, pues, el problema que tuvimos, este déficit de lectoescritura y matemáticas, porque con los niños pequeños, este, una clase virtual no es igual como una presencial. Entonces, era necesario la presencial, pero, bueno, por las situaciones de la pandemia se tuvo que adaptarse uno a las reglas así. Sin embargo, pues, este, ya creo que a estas alturas del año ya casi, casi ya se está normalizando ese déficit. Chávez indicó que los docentes tienen identificados varios factores que dan origen al bajo rendimiento académico de los estudiantes. Una de las causas es la falta de interés de los padres de familia por el estudio de sus hijos. Bueno, hay varios factores. Hemos identificado una serie de factores que son, podemos decir, principales en el desarrollo de los estudiantes. La mayoría de aquellos estudiantes que llevan bajo rendimiento viene, podemos decir, el déficit viene desde la casa. Hay, tal vez, hay alumnos que no viven con sus papás, tal vez viven con un encargado, con un tío, con la abuela, etc. Entonces, ellos, podemos decirle que tienden a tener un vacío o un apoyo de parte de sus hogares, no lo tienen. Entonces, aquí le toman poca importancia al estudio. ¿Y en qué factores? Bueno, algunos se preocupan más, tal vez, por estar pendientes de su teléfono que de estar en la clase. Otros no quieren entrar a las clases. Otros, aunque adentren, no están en sí, ¿verdad?, poniendo atención a la clase. Todos esos factores que hemos identificado vienen desde afuera. No es porque aquí nosotros inculquemos esas costumbres, no. Ellos ya traen eso desde afuera y yo pienso que la educación tiene tres factores importantes y nosotros casi en la mayoría logramos abarcar dos. Conociendo mis logros es una de las pruebas a las que los alumnos han sido sometidos para medir el grado de aprendizaje e identificar algunos problemas que les permitan trabajar en ellos, aseguró el subdirector. Con edición de Diana Lazo, informó para Canal 15 El Zamorano, Jessmy Velázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!